¡Esta canción es para todos los Guardian y los Guardian! Siempre lo genial, cuando eran fumanos, la bonita marihuana ¡Que fuera tu gol y no teníamos juicios! ¡Tome las retinas y las reglas a la juventud! ¡Marihuana! 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 Hace ya mucho tiempo, la seña la fumaba Y que no se va, no se moría ni duro Deba con la pispas, para que me pego Cuando se le da cuenta, la seña la fumaba Maribana, Maribana, Maribana Ya estamos a vencer Maribana, Maribana, Maribana Maribana, Maribana, Maribana Maribana, Maribana, Maribana Maribana, Maribana, Maribana Maribana, 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 Maribana ¡Gracias! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vamos ahí! ¡Viva Oscripto! ¡Viva! ¡Viva Oscripto! ¡Viva! ¡Viva Oscripto! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!